Buenas tardes desde el pabellón municipal de deportes, Mendizo Roza en Vitoria, donde hace unos segundos se ha empezado este partido del playoff de cuartos de final que enfrenta al Caja de Alaba y al CAI Zaragoza y por el momento 4-0 ventaja del equipo local después de haber conseguido la primera canasta del partido, José Anqueregeta y la segunda Félix de la Fuente. Ahora hay tiros libres para Fernando Arcega producto de la primera falta personal del partido a cargo de Abdul Yelani. Ha transformado el primero de los lanzamientos por el CAI Zaragoza. Están en pista José Luis Llorente, Fernando Arcega que es el que tienen en sus pantallas, Francisco Javier Zapata, Claude Riley, Eugene McDowell. En el equipo local el Caja de Alaba, Pablo Lasso, Iñaki Garayalde, José Anqueregeta, Larry Michaud y Abdul Yelani. Jugada de Pablo Lasso que ha cortado el CAI contra ataque de Eugene McDowell a quien se le indica pasos a cargo del colegiado Eduardo Sancha que junto con Pizarro son los encargados de dirigir el partido. Nuevo balón recuperado por la defensa del CAI. Se cumple ahora el primer minuto de partido. Se ha empezado con un ritmo trepidante. Fernando Arcega que no lanzó, una nueva asistencia dentro de la zona y al final la jugada que va a quedar anulada por pasos. Después de que repetidamente se pasaran el balón los jugadores del CAI dentro de la zona del Caja de Alaba. Pablo Lasso con el número 7, presionado por José Luis Llorente. Jugó sobre Abdul Yelani. El lanzamiento de Queregeta, primer triple del partido. Hasta el momento los tres lanzamientos que ha intentado el equipo del Caja de Alaba han sido canastas. 7-2, máxima diferencia de 5 puntos para el equipo de Vitoria cuando juega Club Rilly. Y ante la presencia de Abdul Yelani, lanzan permitiendo el rebote de De La Fuente. Lasso en acción individual, forzando la primera falta personal del CAI, falta personal de José Luis Llorente. La acción repetida y Llorente en el salto desplazando a Lasso. Se sacará de banda. Una vez más, Pablo Lasso buscó ahora a Larry Michaud, a quien se le ha concedido poco antes de iniciarse este partido, un trofeo. Como mejor jugador del Caja de Alaba en la presente temporada. Hay que resaltar la ausencia en el equipo de Zaragoza de José Luis Díaz, que está lesionado. Y que supone una baja importante en su equipo. Después del fallo de Rilly consiguió controlar el CAI y el balón y la canasta a cargo de Fernando Arcega, autor de los cuatro únicos puntos que tiene el CAI después de dos minutos y veinte segundos. Lasso. Lasso. Y el anís. Una vez más Lasso. Media vuelta de Creceta. Y el rebote en poder de Rilly. Acción ofensiva de Llorente que buscó a McDowell. Superó McDowell la presencia de Michaud, pero luego falló lo que parecía más fácil. Contraataque rápido con canasta de Pablo Lasso. Una de las grandes promesas del baloncesto español que ha despuntado esta temporada, convirtiéndose en uno de los mejores bases del campeonato. 9-4. Volvieron los cinco puntos de ventaja para el equipo local. Zapata. El intento triple de Fernando Arcega. Primer triple para su equipo. Y Arcega que ha sumado los siete puntos del CAI. De la Fuente. Falta personal ahora de Fernando Arcega. Su primera falta personal. Vemos la repetición de esta jugada. Y habrá dos tiros libres para Félix de la Fuente. Un jugador de dos metros. Veintidós años. Nacido en Valladolid. Ha anotado el primer tiro libre. Y también el segundo. 11-7. Cuatro puntos. Arriba el caja de Álava. Que se dio en el partido de ida. De una forma más fácil de lo que cabía pensar. El primer partido de esta línea de cuartos de final. En testor Rilley. Contraataque rápido. Lasso busca a Kerejeta. Y la canasta de Jelani que no vale. Ya que se indicaron tres segundos en la zona. Zapata. Rilley. Jugando por fuera ahora el CAI Zaragoza. A punto de cortar lasso. Llorente. Muy bonita la asistencia de José Luis Llorente. Para Zapata. Se anota una canasta. Su primera. Y coloca igualdad en el marcador. Empate a once. Es el primer empate que se registra. A los tres minutos cuarenta y cinco segundos. Cuatro minutos cuarenta y cinco segundos. De iniciado el encuentro. Ahora se indica que hay un problema. Con uno de los anuncios que hay bajo la canasta. Del equipo del CAI Zaragoza. Y para salvaguardar la integridad física de los jugadores. De ambos equipos. Los árbitros han solicitado que sea reparado este desperfecto. No, 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 no. ¡Curo Tolón! ¡Curo Tolón! ¡Curo Tolón! ¡Curo Tolón! ¡Curo Tolón! ¡Curo Tolón! Recordemos que el equipo que venza. En esta. Eliminatoria. El mejor. Con ventajas. hasta el momento. 1,0 para el CAI. Se enfrentará en semifinales al vencedor. De la eliminatoria entre el Romanbita Juventut y el Casa Canarias. Por el momento con ventaja para el equipo de Badalona Al haber ganado el primer partido Falta personal de De La Fuente Primera falta personal de Félix De La Fuente Segunda que comete el Caja de Galada Igualdad de faltas, dos para cada equipo Llorente Zapata McDowell Trata de hacer jugar a individual McDowell El lanzamiento de gancho El balón recuperado por Zapata Se está mostrando algo más efectivo en el rebote El equipo del CAI en estos primeros minutos de partido Volvió a fallar ahora Fernando Arcega Volvió a recuperar en principio Pero no de forma definitiva al equipo del CAI Y ahora solo Jelani Tras el pase del ASO Anota el 13-11 Ha perdido una oportunidad al CAI de colocarse Por delante en el marcador Zapata Rilly Canasta de Rilly Cuatro puntos lleva Flor Rilly Empate a 13 Lasso Con Jelani Emparejado con Rilly De La Fuente Siempre con Zapata Querejeta con Fernando Arcega Balón para Micho El balón que casi se sale Pero al final Larry Micho Anotó su primera canasta del partido No controló Fernando Arcega Ante la posición de De La Fuente Lasso El CAI de Alaba trata de imprimir velocidad al ritmo del partido Micho Querejeta Querejeta Abdul Jelani Querejeta El balón se sale El rebote es de Claude Rilly Llorente Marcando jugada A sus compañeros Zapata Está pisando la línea El lanzamiento es de dos El lanzamiento Se dio de dos Tenía un pie encima De la línea Jelani Lazo Abdul Jelani Retrocedió Y anotó Dos nuevos puntos Cuatro para Jelani 17-15 Hasta el momento Siempre por delante El equipo de Vitoria Fernando Arcega Llorente Rilly El intento es triple El balón que da en el hierro Falta personal de Zapata Después de que Micho Se hiciera con ese balón Primera falta personal De Francisco Javier Zapata Primer tiempo muerto del partido Cuando faltan 12 minutos y 48 segundos Para el final del primer periodo Vence el Caja de Álava 17-15 Ambiente festivo El que se vive hoy En el pabellón municipal de deportes de Mendizorroza En Gasteiz Un ambiente Casi de final de curso Que hemos comentado Con el entrenador Del Caja de Álava Pepe Lasso Un ambiente de relajamiento Como si este fuera ya El partido final De temporada Y no hubiera Que intentar Superar esta diferencia De 1-0 Que plantea por el momento La eliminatoria El partido se reanudará Con el saque de banda Producto de la falta personal De Zapata Pepe Lasso Sobre De La Fuente Ningún cambio En los 10 jugadores Que han empezado el partido Ahí está De La Fuente Que anota 19-15 Es la ventaja ahora Favorable A los locales Cuando hay una nueva falta personal No vale la canasta Y es la segunda De Félix De La Fuente La vemos repetida Segunda falta personal De Félix De La Fuente Tres faltas ha cometido Cada equipo Y solo este jugador Está con dos Zapata Buscando el apoyo De los dos americanos Dios ancha Como Querejeta Tocó el brazo De McDowell Primera falta personal De Félix De La Fuente El jugador de la Cano Guipúzcoa Intento triple ahora De Fernando Arcega Es el segundo triple Que consigue 19-18 Dos triples de Arcega Y uno de Querejeta Los tres anotados En este partido Micho Dos puntos Para Micho 21-18 Presión del aso Sobrellorente De Rilly Trata de hacer Una acción individual Muy forzada Rebote para Micho Contraataque rápido De Félix De La Fuente Que se destaca Como máximo anotador De su equipo Con ocho puntos Con diez Fernando Arcega Es el mejor En el caño Volvieron los cinco puntos De diferencia 23-18 Máxima diferencia Que ya tuvo El caja de Alaba Al principio del encuentro Jelani Va a jugar Trata de hacer Acción individual Cuando se le interpuso José Luis De Lente Anotándose Su segunda falta personal Ahí está Hemos visto A Pepe Lasso Entrenador Del caja de Alaba Y el balón Deberá Jugarse En la banda Y va a ser Abdul Jelani Lasso marcó La dos Como jugada Seguir por sus compañeros El balón rebotado Llega a las manos De Micho Falta personal De McDowell Ahí está la repetición McDowell Y Zapata Estaban Junto a Larry Micho Que ha fallado ya El primer intento De tiro libre Ese jugador Que surgió De la Universidad De Houston Que la temporada Anterior Estaba en Italia En el Divar S Pero que ante Las influencias De su mujer Que no quería De ningún modo Continuar viviendo En Italia Abandonó El balón cesto italiano Y ha cumplido Ahora Está a punto De culminar Su primera temporada En España Llorente Fernando Arcega Vio muy bien El desmarque De Zapata Contraataque rápido Querejeta No se lo piensa Dos veces Y anota Mucho más Fluido La transición Defensa-ataque Del Caja De Alaba Mucho más rápido En la resolución De sus acciones Ofensivas A punto De robar Larry Michaud Le persigue Eugene McDowell Ya lo deja Porque ve que se le escapa Y Michaud Que falla Algo que parecía Imposible de fallar Really El palmeo El palmeo era Punto de robar Lasso Que presiona Muy estrechamente A José Luis Llorente Llorente en ajena individual Perdió el control Del balón Lo recuperó Fernando Arcega El rebote Para Querejeta Contraataque Una vez más Rápido Con pases largos Del Caja De Alaba Y en esta ocasión El balón Es para Alcai 25 para El equipo de Zaragoza 25-20 De La Fuente Lazo Pases de imprecisión Se la juega Lazo Falta personal De Fernando Arcega Es la segunda Vemos la repetición Se coló Para dar Una buena asistencia Y por toda La segunda persona De Fernando Arcega Balón ya en juego Jelani Lanzamiento de dos 6 puntos Para Jelani 27-20 Máxima diferencia Del partido 7 puntos Para el Caja De Alaba Al paso Por el minuto 10 y medio De partido Llorente Zapata Rili El rebote Para Micho Buscando siempre El pase largo El contraataque Rápido Micho Ya en acciones Ofensivas Jelani Va a haber Cambio de base En el equipo Del Caja Y se prepara José Ángel Arcega Lanzamiento De La So Rebote Para De La Fuente Se lucha Por la posesión De ese balón Que se llevó Llorente Pero luego No hubo Culminación En la acción Posterior El lanzamiento De Jelani Y el balón Para El Caja Y va a ser El momento De la sustitución José Ángel Arcega Sustituye A José Luis Llorente Con un resultado De 27.20 En el marcador A falta de 8 minutos 41 segundos Para el descanso Y también hay tiempo muerto Solicitado Por Pepe Lasso El preparador Del Caja De Alaba El juego Es trepidante El ritmo Desde el inicio Es muy rápido Y parece que Eso favorece Mayormente Las acciones Ofensivas Del equipo Del Caja De Alaba Que tenemos Ahora en pantalla Alrededor De Pepe Lasso Que fue Hace dos temporadas Entrenador Del CAI Zaragoza Desde entonces Desde su regreso Al Baskonia Al Caja De Alaba Equipo Al que ya había Entrenado Manel Comas Es quien dirige Al equipo De Zaragoza Uno de los cuatro Grandes aspirantes A conseguir El triunfo En la presente Edición Del torneo De Liga Zapata Con José Ángel Arcega Incorporado Al juego Con ocasión Del último tiempo Muerto Es el primer Cambio Que se produce En el partido Lanzamiento Muy forzado Fernando Arcega Rebote para Milló Una vez más Balón largo Pero salió fuera No se Dio cuenta Que Erejeta De que el balón Era para él Rile José Ángel Arcega Zapata Fernando Arcega El lanzamiento De Rile Aquí en el rebote Le vino a las manos Y pudo culminar La jugada Entonces Con esa canasta Seis puntos Lle Seis puntos Y ya en el aro contrario Forzando la situación De la fuente Balón para Alcae 27-22 Y Zapata Que pone el balón En movimiento Arcega Rile José Ángel Arcega Tratando de meter El balón Hacia su hermano Que estaba muy bien Defendido Por De la Fuente Resbaló José Ángel Arcega El lanzamiento De Fernando Arcega El palmeo Primero de Zapata Y en última instancia De Rile Que han valido Los dos puntos El intento triple De Querejeta Es el segundo triple De José Querejeta En este partido Uno de los jugadores Más veteranos De la primera división Con muchos años ya De participación Cumplió 30 años La semana pasada Esa canasta Era válida A pesar de que La palmeara Michaud Y ahora que bien Lo hizo Eugene Mcdowell Con falta Intencionada De Pablo Lasso Que se va al banquillo Y entra con el número 13 Alfredo Aranda Repetición de la última acción Del partido Faltan 6 minutos 49 segundos Para el descanso Gana Caja de Álava 30-26 Y ahora Eugene Mcdowell Tiene dos tiros libres Y después Balón para el caigo Ya que Pizarro Ha indicado Falta intencionada Anotó el primer tiro Lugre Mike Dowell Es su primer punto Del partido El segundo acabó También dentro 30-28 Y ahora sacarán Desde medio campo Los jugadores del CAI Fernando Ortega Really José Ángel Ortega El rebote Para Micho Con contundencia Pase largo Para De La Fuente Que se protege bien Y consigue La canasta José Ángel Ortega Mike Dowell Sacó para Ortega El intento es triple Primer triple De José Ángel Ortega Y ahora Habrá que secar La pista Cuando se va a producir Una nueva sustitución En el Caja de Álava Se va al banquillo De La Fuente Autor De 10 puntos Para su equipo Y entra con el número 15 Alberto Ortega Esto sucede A 6 minutos Y 4 segundos Para la conclusión De la primera parte Con un punto de ventaja Para el Caja de Álava 32-31 Aranda Muy presionado Por José Ángel Ortega Micho Sobre Jelani Peregeta Metiendo para Micho Falta personal De McDowell Segunda falta personal Segunda falta personal El intento de Gregeta Balón al hierro Rebote para Rilley Que sacó a la rápida Sobre zapato Uno contra uno Con Aranda Vale la canasta Y falta personal De Alfredo Aranda La primera Repetición de la jugada Que provocará Un lanzamiento adicional De tiro libre Convirtió también Fernando Ortega Que ya lleva 13 puntos Es el máximo anotador Del partido Le siguen con 10 Rilley Queregeta Y de La Fuente Aranda Jelani Falta personal De Rilley Primera Tercera Tercera Lo cual va a motivar De momento Manuel Comas Ha ordenado Una sustitución Y será el número 5 Raúl Capablo El próximo jugador Que entre en juego Convirtió El primero De los lanzamientos Del uno más uno Abdul Jelani El jugador musulmán Del Caja de Álava También transformó El segundo Y ahí está Capablo Lo ha visto fugazmente Preparado para la sustitución Cuando se ha conseguido Perdió Intencionada Falta personal Intencionada Se le indica A José Ángel Arcega Que tras perder El control Del balón Cometió la infracción Como vemos Sobre Aranda Es su primera falta Entra ahora Capablo Y Arcega Fernando Arcega Se va al banquillo 5 minutos 4 segundos Para el descanso Empate a 34 Segundo empate Que logra forzar el Caip Anteriormente igualó El partido a 11 Pero No ha estado nunca Por delante El equipo de Zaragoza El Cajal Ha llegado a tener Hasta 7 puntos 27-20 Como máxima diferencia Alfredo Aranda Ha fallado El primer intento De tiro libre Este es un jugador De 20 años Nacido en Logroño Falló el segundo Y ahora El saque de banda Que Alberto Ortega Va a hacer efectivo Que receta Aranda Que a la vez Que bota el balón Estaba siguiendo Las instrucciones Que desde la banda Le daba Pepe Lasso Yelani Cambio de mano Y canasta De Abdul Yelani Que también se une Al grupo De jugadores Que ha anotado 10 puntos En este partido Capablo Últimos 5 minutos De la primera parte Balón Para el CAI Capablo José Ángel Artega Falta de Aranda Es la segunda El primer tiro libre De José Ángel Artega Es un punto más Para su equipo 36-35 También convirtió El segundo Y otro Igualada A 36 Querejeta Y el rebote Permite a Michaud Anotar Dos nuevos puntos Y mantener A su equipo Por delante 38-36 Zapata Iguala Una vez más El partido En los últimos instantes Las ventajas De dos puntos Del caja de Álava Son rápidamente Igualadas Por el CAI Aranda Jugó con Jelani A punto de perder El caja de Álava Perdió Ya que Querejeta Estaba pisando La línea El caja de Álava Vélez Por los jugadores Por los jugadores Por los jugadores del caja de Álava Querejeta Michaud Personal en ataque De Michaud Que será la primera Pero se protesta La validez De esa canasta No No será por válida La canasta Lo cual provoca Provoca las protestas De los 4.000 espectadores Que agarrotan el Pabellín Municipal De Deportes De Méndizzo Roza Capablo José Ángel Ortega José Ángel Ortega Jugó con McDowell 3 segundos en la zona Han acabado Con este ataque Del CAI Que en 4 o 5 ocasiones Ha podido adelantarse En el marcador Sin haberlo conseguido Hasta el momento Cuando ya faltan 2 minutos Y 45 segundos Para el descanso El intento De Querejeta Hacía Varios minutos Que no sumaba Querejeta Ninguna canasta Capablo Tranquilizando Las acciones ofensivas Del CAI McDowell Convirtió el triple José Ángel Ortega Ya lleva 2 Al igual que su hermano Ausente ahora del juego Después de haber cometido 3 faltas personales Triple de Querejeta Que lleva 3 Y por un Por unos segundos Ha tenido Una ventaja De un punto El CAI Ahora 43 41 Intento triple Canasta triple De Zapata Festival La hora de canastas Triples Vuelve a tener Un punto de ventaja El CAI Y vamos a ver Si se repite Los intentos triples O se vuelve A buscar una distancia Más cómoda Aranda Guarda individual De Aranda Que topó con un contrario Lanzamiento de Jellani Se salió de dentro Balón para Riley Momento especialmente Importante para el CAI Para tomar ventaja Porque estamos a punto De entrar en el último minuto El balón de Riley Vale El palmeo Habrá que apuntárselo Acá Pablo 43 46 Último minuto Ya de la primera parte Justo Cuando se ha colocado Por delante el CAI Entra Jellani Vale la canasta 12 puntos Para Jellani 45 46 Intento de dos Ahora de Riley A punto de Controlar Estuvo Zapata Si lo hizo Capablo José Ángel Arcega Menos de 30 segundos Para el final De la primera parte Cuando hay falta personal De Jellani Segunda 10 faltas personales Se ha cometido En esta primera parte Con esta que vemos repetida El CAI De Álava 8 El CAI Zaragoza Hay cambio A falta de 25 segundos Vuelve a la pista Lazo por Aranda En los locales Con 45 46 Es para dirigir El último ataque Que le queda Al CAI De Álava Que le puede quedar Mientras McDowell Convierte el primer lanzamiento Del 1 más 1 A falta de 2 minutos Se consiguió colocar Por delante El CAI No lo había hecho En los primeros 18 Y ahora con estos tiros De Eugene McDowell Con 45 48 Va a afrontar La que puede ser Última jugada De la primera parte Ortega Todavía no tocó El balón Lazo Presionado Por José Ángel Arcega Intenta un triple Que le jeta Falta personal De Zapata Y habrá Tres tiros libres Estábamos esperando Que abriera sus manos El árbitro Que había indicado La falta Que era Pizarro Segunda falta Personal De Francisco Javier Zapata Y que le jeta Que forzó Muy bien Esta situación Va a tener Tres tiros libres Pero antes Hay un tiempo Muerto Para plantear La estrategia De los 12 segundos Que restan Por disputar Y que hacen Incierto El resultado final De esta primera parte Ya que Después de los tres tiros libres De Querejeta En caso de que los convierta Todos El balón Estará en poder Delcai Y podrá Plantear Una jugada Que ahora mismo Manel Comas Trata De explicar A los componentes De su equipo Una primera parte Interesante Con algunas acciones Individuales Dignas de resaltar Un juego muy rápido Y un Kai Que ha venido Desde atrás Yendo siempre Por detrás En el marcador Para colocarse Justo en el momento Oportuno Con ventaja En los últimos Dos minutos Y de José En Cerejeta Dispuesto a iniciar La serie De tres tiros libres Anotó el primero 46-48 Anotó el segundo 47-48 Y ni Jelani Ni Michaud Ninguno de sus compañeros Acuden Al rebote Del tercer intento Exceso de confianza En las posibilidades De Cerejeta Que no anotó El tercero Porque tocó Oportunamente Rilly Sacando el balón De encima del aro 5 segundos Para el final Hay que tirar Lo va a hacer José Ángel Arcega Es un intento triple Y lo convierte Oportunísimo José Ángel Arcega Autor de tres triples En los minutos Que ha estado En cancha Que sentencian La primera parte Que finaliza Con el resultado De Caja de Álava 47 Kai Zaragoza 51 Ahora es el tiempo De la publicidad De nuevo les saludamos Desde el pabellón municipal De deportes De Mendizorroza En Gasteiz Vitoria 47 51 Resultado Al final De la primera parte 10 altas personales Ha cometido cada equipo Solo un jugador Está cargado Fernando Arcega Con tres 19 canastas De 29 Para el equipo Local Con 11 rebotes Y un máximo anotador José Anqueregeta 17 puntos Seguido de Yelani Con 12 Y en el Kai Zaragoza 18 Canastas De 37 Intentos 17 rebotes Un mayor rebote Especialmente en ataque 9 por 2 El Caja de Álava Y la efectividad Del Kai Que ha hecho un partido Muy serio Que lo ha llevado A ganar Los primeros minutos 47 51 Se demuestra En estos dos datos Seis triples Convertidos De 7 intentos Tres de José Ángel Arcega Dos de su hermano Fernando Y uno de Zapata Y nueve tiros libres Anotados De los nueve Intentados En el Caja de Álava Tres triples de tres También gran efectividad Todos a cargo De José Anqueregeta Y seis tiros libres De 11 posibles En el segundo periodo Rilly McDowell Capablo José Ángel Arcega Y Zapata Es el 5 del Kai Micho Yelani Ortega De la Fuente Y Lazo El 5 Que pone en movimiento El Caja de Álava Primer balón Para el Kai Primera acción Ofensiva Del equipo De Zaragoza Con lanzamiento De Rilly Y rebote De La Fuente Lazo Cortó Capablo Que ahora comete Esa falta personal Sobre la entrada De Raúl Capablo Que será Sancionada Ha sido sancionada Como no intencionada Dos tiros libres Resultado En Madrid Estudiantes 36 Real Madrid 36 Minuto 15 De la primera parte Partido pues Igualado Como está sucediendo Aquí En Mendizio Roza Y Capablo Que ha fallado El primer tiro libre Y también el segundo Con rebote Para Micho Máximo reboteador Descaja de Álava 8 de los 12 Que han recibido El equipo Han acabado En las manos De Larme Micho Uno de los mejores jugadores Actúa esta temporada En el Banco Español Lanzamiento de Ortega Rebote Para Zapata Capablo Jugando Muy alejado De la zona El equipo del CAI Ahora metieron Balón para McDowell Tocó Micho Tocó Relay Balón para El Caja de Álava Laso Con mucha fuerza Pasó hacia de la fuente Y cuando este pudo controlar Falló después Lo más fácil Rebote para Reble Desconcierto En estos primeros minutos De la segunda parte Mállar Vamos hacia el minuto y medio Sin que se haya notado Ni un solo punto Manel Comas Ordena A José Luis Llorente Que se prepare Para entrar en juego Continúa el 47-51 Con que se llegó Al término De los primeros 20 minutos Cuando lanza Chelani Y tampoco Consigue variar Ese resultado Rebote para Zapata Capablo José Ángel Arcega Siempre presionado Por Pablo Laso Balón para Zapata Capablo No se mira demasiado El aro Ahora el lanzamiento Tampoco va a permitir Anotar la primera canasta Rebote para Jelen Inición rápida Del Caja De Alaba Recupera José Ángel Arcega Rápido Para Capablo Llega Pablo Laso Y comete Falta personal Y será La cuarta Las dos únicas faltas De la segunda parte Las ha cometido Pablo Laso Que se coloca Con cuatro Lo cual agrava La situación De su equipo Cuarta falta personal Que vemos ahora repetida De Laso Las dos en dos Contraataques rápidos Del Caja Falta de 17 56 para el final Todavía mucho Tiempo por delante Laso Con cuatro faltas Y Llorente Que sustituye A José Ángel Arcega Ahí está Llorente Rilly Tampoco deshace El marcador Tampoco después Llorente Ahora vamos a ver La acción de Ortega Tampoco De La Fuente Y ahí está De La Fuente Ha costado Bastante Variar El marcador De la primera parte Han sido numerosos Los errores De uno y otro equipo Cuatro lanzamientos Y dos tiros libres En el bando Del Cais Cuatro lanzamientos También fallados Y dos posesiones Por el Caja de Áraba Hasta llegar a variar El marcador Del descanso Ahora 49 y 51 Llorente Más que dudosa La posición De José Ángel Arcega Pero luego Ha resuelto bien Ha sido Capablo Y no Como dijimos José Ángel Arcega El que había sustituido Y ahora Canasta De La Fuente El Cais Pues juega Con Con dos bases Llorente El intento De Zapata Es de tres Rebote para Rilley Pero se le va a indicar Falta personal En esa acción Es la primera Falta personal De Claude Rilley Laso Balón para Michaud Un balón raso Difícil de capturar Lo hizo Michaud Igual al partido A 53 Un parcial De 6-2 En los primeros Tres minutos Y medio De la segunda parte Ha permitido Al Caja de Álava Igualar El resultado En el marcador Llorente Meció la mano Michaud Balón para el Caio A quien se le está contando El tiempo Cuatro Justo le quedaba Un segundo Lanzamiento Fallado por Rilley Otro balón Que rueda por el suelo Está perdiendo efectividad En los triples El Caio Ha fallado los dos Que ha intentado En esta segunda parte Michaud De la Fuente Va a la canasta De la Fuente Falta personal De Zapata A la tercera El público De Mendizor Roza Reacciona Porque su equipo Acaba de colocarse Una vez más Por delante Con esta canasta De la Fuente Máximo Anotador En esta segunda parte De su equipo Ha anotado 6 de los 8 puntos Que ha transformado El Caja de Álava En la segunda parte Ahora tiene un giro Libre adicional Lo falló El rebote Es para Mike Dowell Fernando Arcega Ha entrado En sustitución De Zapata Mike Dowell Es quien culmina Ahora esta acción Igualando El marcador A 55 El partido Cobra interés Dado lo igualado Que se muestra El marcador Balón que continuará En poder Del Caja de Álava Ahora con tan solo 15 segundos De posesión Yelani Yelani Laso Yelani Buscó Ortega El lanzamiento es triple El balón El balón se sale La lucha por el rebote Favoreza Yelani Que esfuerza La falta personal De Mike Dowell Tercera Repetición de la lucha De Abdul Yelani El jugador De Wisconsin Que no tiene derecho Al lanzamiento De tiros libres El saque de banda Ortega Busca Busca Laso En el otro lado De la zona Cruzcaron De forma peligrosa El balón Yelani Que se hace sitio Michaud Buen rebote En ataque Para Michaud Y buen movimiento Culminado Con Canasta Dos arriba Al Caja de Álava 57 Y 25 Superados ya Los 5 minutos De la segunda parte Matt Dowell Vamos a ver No dan por válida La canasta Falta personal Desde la fuente Y no dan por válida La canasta De McDowell Cuando va a entrar En acción Jerezeta En sustitución De Ortega El número 14 Jerezeta Con 17 puntos Se mantiene Como máximo notador De su equipo Cuando entra Llorente Falta personal De Michaud La segunda Numerosas faltas Personales En estos Primeros instantes De la segunda parte Repasemos rápidamente Con 4 Lazo Y con 3 De la fuente Los más cargados En el Caja de Álava En el CAI Con 3 Fernando Ortega Zapata Y McDowell Se quedó corto El primer tiro libre De José Luis Llorente Anotó el segundo 57-56 Lasso Aquí el individual Sirve Para Jelani Pero salió Rilei Con una exhalación Y le colocó Un tapón Nuevo intento De Lasso Falta personal De José Ángel Arcega Que tapón Recibió Jelani Cuando vemos El resultado En Madrid En el descanso El Real Madrid Vence de 2 puntos 49-51 En un partido Igualadísimo Estudiantes El vencedor De este Playoff Por el momento Con ventaja Para el Real Madrid Por 1-0 Se enfrentará Al ganador Del Barcelona Caca Olat Anotó el aso El primer Tiro libre Es su tercer punto En este partido Y ahora José Ángel Arcega Fue el que consiguió Capturar ese valor Llorente Jugando los dos bases Del CAI Fernando Arcega La media vuelta Rebote Una vez más Para Larry Micho Que tratando de sacar Con prisa Perdió el control Dos puntos Por delante El caja De Álava Que perdía de 4 En el descanso José Ángel Arcega El rebote Para Ridley No Para Micho Imprecisiones Nerviosismo El caja De Álava Que lucha Para que este No sea Su último partido De la temporada Y el CAI Máximo Interesado En resolver Cuanto antes Mejor esta eliminatoria Y empezar a pensar En las semifinales De la fuente Perejeta Lanzamiento Era de 2 El rebote Para de la fuente El rebote Posterior Para McDowell La acción Rápida y veloz El CAI Que permite La canasta De Llorente 58 Con falta Con falta Personal No Tiempo muerto Es lo que significa Habían silbado Los colegiados Y hay un tiempo muerto De Manel De Manel Esto sucede Cuando quedan 12 minutos 23 segundos Para el final Del partido Caja de Álava En el marcador Situación que no ha podido Mantener En la reanudación Justo cuando El baloncesto Que estamos presenciando Es mucho más impreciso Y los jugadores Se muestran Más nerviosos Papata Sustituye a Llorente En el CAI Y el caja de Álava Que mantiene Amuchó Yelani Querejeta De la fuente Y Lazo José Ángel Arcega McDowell Falta personal De Yelani Es la tercera Un solo jugador Con cuatro faltas Pablo Lazo Pero desde que cometió En los inicios Del segundo tiempo Dos de forma Prácticamente consecutiva Se está cuidando Mucho De no Intrigir la quinta A pesar de que No cesa de presionar Al base del CAI La fuente Luchando Con Fernando Zapata Anotó este Último La canasta Igual al partido A 60 A 11 minutos 45 segundos Todavía de juego Lazo Metió bien Para Micho Balón para el CAI De Alaba Quedan 16 segundos De posesión Quedan 16 segundos Quedan 16 segundos Perejeta Lazo Yelani Que bien vio De la fuente Le dio un pase Se picado por bajo Y de la fuente Ya es el máximo Anotador del partido Con 18 puntos Fernando Artega José Ángel Zapata McDowell Balón bombeado Que aprovechó Muy bien Francisco Javier Zapata 13 puntos En el partido Y empate a 62 Menos de 11 minutos Para el final Lazo Crustó Para Quedan Este pica Para Micho Micho saca Para Lazo Intentos triple Y lo convierte Primer triple Pablo Lazo Primer triple Del CAI De Alaba En la segunda parte Que le da La máxima diferencia Que ha tenido En este periodo 3 puntos 65 62 10 minutos Y 36 Segundos Para el final Zapata McDowell El rebote Para Micho Lazo Llega desde atrás Rilly No pudo robar El balón A Lazo Micho El último En incorporarse Al ataque Transforma Esos dos puntos Se va de cinco El equipo local 67 62 Se han consumido Tres cuartas partes Del encuentro Quedan 10 minutos Para el final Rilly José Ángel Fernando Ortega Fernando Ortega Juego vibrante Aunque bastante Ausente De acierto El que están ofreciendo Caja de Alaba y Caes En la segunda parte Técnicamente fue Mejor la primera Pero a nivel de intensidad Y emoción La segunda Está aumentando Querefeta Largo Larguísimo Sobre Jelani Estaba parado Jelani Cuando se dio cuenta De la intención De Querefeta Empezó a correr Pero ya era un poco tarde Y el pase además Era excesivamente fuerte Zapata A punto de cortar Lazo Fernando Ortega Su hermano José Ángel Se cuela Entre tres contrarios Y obtiene La cuarta falta Personal De Félix De la Fuente Cada vez Es más comprometida La situación Del Caja de Alaba Porque ahora ya tiene A dos jugadores De la Fuente Y Lazo Con cuatro faltas Su base titular Y el máximo anotador Del partido Maddou Espectacular Pero no efectivo Arcega de nuevo Canasta De Fernando Arcega Se frena Lazo Para jugarse Un triple Rebote Para Fernando Arcega Tapón Tapón Ahora de Jelani Con falta Personal Falta personal De Jelani Que se coloca Con cuatro Y el partido Y el partido Cada vez Más Favorable Para los intereses Del CAI A pesar de no ir ganando Pero tiene a su rival Contra las cuerdas Lazo Lazo Jelani De la Fuente Con cuatro faltas Personales Ocho minutos Trece segundos Por delante Y Rilly Que falló su primer tiro libre Rilly Un porcentaje bajísimo Hoy Diez puntos En una serie De cinco canastas De diecisiete Intentos Ha fallado Dos triples Y uno de sus dos Tiros libres Empate A sesenta y siete Ha recuperado Los cinco minutos Los cinco puntos De desventaja El CAI Falta personal De McDowell La cuarta Aquí se equilibran Un poco las cosas Autoridad ahora Mientras vemos La repetición Autoritario Eduardo Sancha Mandando sentarse A Manel Coma Volverá la pista Capablo Cheregeta que lanza El balón se sale El rebote Para de la Fuente Tampoco Cheregeta una vez más Llegó Lasso Para descongestionar La situación De su compañero Todavía Quince segundos De posesión Tiene el caja de Alaba Lasso Forzando mucho Lanza El rebote Para de la Fuente Ante una nube De contrario Tanota Vieron el resultado Que se está produciendo En el partido Abreugán YINMG Ventaja de seis puntos Para el conjunto Del YINMG Lanzamiento de Rilley La clavó Rilley De dos Empate a 69 Quedan siete minutos Ya la falta personal De fase Ángel Arcega La tercera Quedan siete minutos Exactos Para la finalización Del partido Cuando Capablo Va a entrar Por McDowell Fernando Arcega Será quien se encargue Del Micho Que era el que Marcaba McDowell Y Capablo Se empareja Con Querejeta Micho Resuelve Esta primera acción Ofensiva Ante su nuevo Marcador Con una canasta Catorce puntos Lleva Micho Balón para el Caes Diecinueve segundos De posesión Capablo José Ángel Arcega Zapata El intento De Capablo Falta personal En ataque De Fernando Arcega La cuarta Habrá que Hacer un nuevo repaso De las faltas personales Con cuatro Lasso Yelani Y De La Fuente En caja de Álava Con cuatro Fernando Arcega Y McDowell En el CAI Que además tiene con tres Zapata Y José Ángel Arcega Pueden ser decisivas Se anota una falta personal A Micho Que es la tercera Volverá McDowell Se sienta Zapata Lleva 21 puntos Y ante el desconcierto De la defensa de la defensa De la defensa del CAI Que se incorporaba De la presión Convierte el 75-71 El intento triple a De José Ángel Arcega El rebote Para Rilley A punto de perderlo Pero Rilley Ahí es una zona Donde se desenvuelve Muy bien Y ha anotado 75-73 Lazo Se va Lazo Y se le indica Falta personal En ataque Y es la quinta Lazo dejará la pista Después de haber anotado Seis puntos Una canasta De seis intentos Veamos la repetición En sustitución De Lazo Cuando quedan todavía Cinco minutos Y cinco segundos Entrará Ortega Lazo deja su equipo Dos puntos por delante 75-73 Y entra con el número 15 Alberto Ortega Jugador Nacido en Vitoria 26 años José Ángel Arcega Rilley Empata el partido Claude Rilley 17 puntos Lleva Rilley Querejeta Forzando mucho La situación Rebote para Fernando Arcega Contraataque Del CAI José Ángel Arcega Se la juega El individual Y anota Ventaja Ahora para el CAI Que toma de nuevo El mando del partido A cuatro minutos y medio Para el final Puede suceder Puede suceder algo Similar a lo que Aconteció En la primera parte Donde El CAI se colocó Por delante En los momentos Oportunos Es decir En los instantes Finales Yelani Aprovechó muy bien El doble bloqueo Que recibió De sus compañeros Empate a 77 Cuatro minutos Para el final Al CAI De Álava Le están faltando Ahora Dos puntos De Querejeta Que en esta segunda parte No ha notado Ninguno Después de haber sumado 17 En el primer periodo No vale ese lanzamiento Porque hay falta Personal de Querejeta La segunda Uno más uno Para McDowell La repetición De la última acción Y McDowell Sobre la línea De tiros libres Un punto Más en la cuenta De los jugadores De Gainesville Siete llevan Este partido Y ocho ahora Dos arriba Al CAI Menos de cuatro minutos Ortega Continúa Ortega En una jugada individual Rebote Para Micho Para Jeleny Perdón Y Falta Personal De Rilly Es la segunda La estábamos viendo En la repetición Y después de haber secado La pista Abdul Jeleny Dispuesto a lanzar Sus tiros libres Anotó el primero 17 puntos Lleva anotados Jeleny Y también el segundo Empate a 79 Tres minutos y medio Todavía por jugar Capablo La acción individual De Capablo Que resuelve Con canasta La segunda canasta Que anota en el partido Ahora es el Caja de Alaba Que tiene que ir Neutralizando Las diferencias De dos puntos Que repetidamente Va sumando El CAI A pesar de que Fernanda Ortega Hizo lo posible Por cortar ese balón Continuará en poder Del Caja de Alaba Pero con tan solo 16 segundos De posesión Micho Jeleny Jeleny Micho Están buscando La posibilidad De penetrar No pueden QD Jeta Pasos Últimos tres minutos De partido El CAI El CAI Gana de dos Y está en posición Del balón Capablo Rili José Ángel Ortega El lanzamiento El lanzamiento Es de tres Y lo convierte Fernando Ortega A dos Cuarenta Para el final El CAI Gana de cinco Ortega De la fuente Se aproxima Que mantiene Corto Era un uno más uno El rebote De Rili Contraataque rápido Del CAI Capablo Lanza Y ahora Falta personal En ataque De Rili Pues será la tercera Es uno más uno Dos minutos Diecinueve segundos El reloj Que corre muy lentamente Ahora Hay numerosas Interrupciones Ochenta Ochenta y cuatro Ochenta y uno Ochenta y cuatro Presión De Ortega Y Aranda Que se ha incorporado Al juego En este último Tiempo muerto En sustitución De Queregeta Rili Artega Micho En su intento De robar El balón Ha cometido Su cuarta Falta personal Situación En la que ya Se encuentra Angelani De la fuente En su equipo Vamos a ver La repetición El balón que se mete Para McDowell Y Micho Al meter la mano Comete su cuarta Falta Uno más uno Para McDowell Anotó El primero Ochenta y uno Ochenta y cinco Últimos dos minutos De partido Falló Rebote Para Micho Y ahora falta Personal De McDowell Que será la quinta Quinta de McDowell Queda un minuto Cincuenta y dos Vemos la acción Repetida Y McDowell Deja la pista Después de haber Anotado nueve puntos Una canasta De cinco intentos Y el público Lo premia con aplausos Ha conseguido cuatro rebotes Uno de ellos en ataque Entra Zapata Los tiros libres Corresponderán A Ortega En esta ocasión Son dos lanzamientos Volvió también A la pista Querejeta Anotó Ortega El ochenta y dos Ochenta y cinco Se le salió El segundo Rebote Para Riley Zapata Capablo José Ángel Arcega Fernando Pasos Minuto Treinta y siete Segundos De tres Está ganando El CAI El balón Pasa Poder Del Caja De Álava Aranda Buscó a Querejeta El pase no era bueno Querejeta estaba también Muy estático El uno por el otro Devuelven el balón al CAI Minuto veinticinco José Ángel Arcega Aranda No consiguió robar el balón A Pablo Zapata Controla al CAI Riley 15 segundos De posesión Fernando Arcega José Ángel Arcega El lanzamiento Que no entra Rebote Para Jelani Jelani Se juega Un triple Y empata El partido Jelani Con un triple 45 segundos Para el final Un triple De Jelani Ha igualado El partido 40 ahora José Ángel Arcega Zapata Controlando La posesión De balón Pedan 15 segundos De posesión 30 de partido Capablo Se levanta No consigue Intestar Controla Ortega Falta Personal De José Ángel Arcega No ha valido La canasta El juego había quedado Interrumpido Es un 1 más 1 Es la Quinta falta Personal De José Ángel Arcega Que debe abandonar La pista El reloj Se detuvo A 20 segundos Para el final Empate 85 Tiempo muerto De Manuel Tomás Y habrá Y habrá 1 más 1 Para Alberto Ortega Si es que decide Lanzar El equipo Del Caja De Álava Porque teniendo En cuenta Que Alberto Ortega Hasta el momento Ha lanzado 4 tiros libres Ha tenido 4 opciones Y solo Ha aprovechado Una Arriesgar En el 1 más 1 Es eso Arriesgar Veremos si se juegan Estos 20 segundos En la banda O hay lanzamientos Pide banda Pide banda Al ASO Y no se la conceden Pide banda Al ASO Y no se la conceden Ortega Deberá lanzar El 1 más 1 Anotó el primero Y el anil Le está recomendando Fuera de pantalla No lo veían ustedes Estaba y el anil Diciéndole que respirara hondo Soltara el aire Tirara con tranquilidad Ortega Lo hace así No entra el balón Aranda lucha Con Capablo Capablo captura El rebote en defensa Gana Alcaja de Álava De un punto Quedan 15 segundos Último ataque Del CAI 8 segundos Capablo Se levanta Anota Capablo Quedan 4 segundos Se detiene Se detiene el tiempo Quedaban 4 La canasta de Capablo Coloca el 86 86-87 Que todavía no ha subido Al marcador Y hay tiempo muerto De Pepe Lasso Tiempo muerto De Pepe Lasso Faltan 2 puntos En el casillero del CAI El resultado Es 86-87 Y el reloj Ahora se ha ido Hasta un minuto La verdad es que Cuando entró la canasta Cuando menos Un segundo más 4 Si que debía tener De posesión En esta última acción El CAI De Álava Ahora se va Descontando Los segundos Ahí está El 86-87 Resultado Correcto Y el caja de Álava Que tiene Vamos a ver Cuánto tiene Si 4 o 5 segundos Por delante Para intentar Evitar que esta sea Su despedida De la presente Edición del torneo De Liga Por su parte El CAI Deberá defender En esos segundos Que vamos a ver Cuántos son La posibilidad De haber ya accedido A las semifinales Cosa que de lo contrario Tendrá que conseguir El martes En su pista A 4 segundos Que era Lo justo Es Donde se dejó El reloj Queregeta Al saque de fondo Ortega Va a tener que tirar No va a llegar No hay opción No hay opción Todavía buscó Ortega Un pase más Sobre Michaud Sobre Yevani No llegó Con los Saludos irable fly